Finan Motors es una empresa multimarca que llega a la ciudad de Loja para brindar grandes facilidades de crédito en la adquisición de vehículos e inmobiliaria. Desde mayo del 2023 abrió sus puertas al público con diferentes tipos de financiamiento a los cuales se puede acceder. Trabajamos sin buro de crédito, nosotros creamos nuestro propio historial con cada uno de los clientes. Damos la oportunidad a gente que por una u otra manera a través de la pospandemia quedó con secuelas no solo de salud sino dentro de su historial crediticio y nosotros damos la mano a ese tipo de personas. Adicional no trabajamos con bancos ni cooperativas, nosotros trabajamos con crédito directo. En casos sin entrada, sin garante, nosotros realizamos la planificación de acuerdo al cliente. Su sistema de financiamiento le permite otorgar créditos para la adquisición de vehículos desde los 8 mil hasta los 50 mil dólares y en el área de inmobiliaria desde los 15 mil hasta los 100 mil. Nosotros como Finan Motors estamos en las condiciones de poder financiarles desde 15 mil hasta 100 mil dólares en el tema inmobiliario. Nosotros podemos contar con el respaldo de muchas inmobiliarias dentro de la ciudad de Loja y fuera de la ciudad en el cual nos va a dar el respaldo para poder garantizar una entrega efectiva con el cliente. Con su nueva sucursal en la ciudad de Loja, Finan Motors pone a disposición del público su décima tercera agencia a nivel nacional, con alrededor de 45 convenios en las diferentes concesionarias para la compra de vehículos nuevos y seminuevos, además de brindar grandes facilidades de pago para tener tu casa propia.